Ya, pero en la mancha quedó. Entonces, entiendo que ese es el razonamiento de su pregunta, lastimosamente a ustedes lo mandan a hacer, eso es lamentable que se presten para ese juego. Pero ante la pregunta, ustedes encontrarán mañana un titular de desprestigio, porque yo sé que ese es el encargo que tienen, tal vez no ustedes, los que hacen los titulares, es un informe policial, un informe de la Policía Italiana, que dice que esos 80 años pesaban 40 kilos. Nosotros no somos investigadores, pero como ya sabemos, dirán, ah, se contradice la información que dice inicial, que dijo inicialmente, no es la misma, sí. Habíamos recibido la información de que era 40 kilos de droga. Después se nos ha informado, y esto lo conversamos con el abogado nuestro allá, de que el informe policial, que el único documento que ha recibido nuestra embajada ya dice, que se encontró que había 80 pasas que tenían droga, y que esas 80 pasas pesaban 40 kilos. Pero con eso hacen unas telenovelas en mes, que son 40, que son 30, que yo estoy diciendo que como no son 40, entonces el delito no es tan grave, nunca he dicho eso, pero son capaces de cualquier telenovelasación con tal de tratar de dañar a la onda. No se dan cuenta, no se dan cuenta el daño que hacen, no se dan cuenta del daño que le hacen al país, y no les importa tratar, no les importa dejar manchado el nombre de una persona o de varias personas en este país. No les importa. Parece que incluso se son las armas, es lamentable, es lamentable que una parte de nuestra prensa sea tan falta de ética. Mañana encontraremos en los medios lo que acostumbran a hacer. Seguramente tergiversar esta información que yo he dado, porque es parte del juego mediático, el destruir lo honra de los demás.